¿Qué es la gente de Calvillo? En pocos días ahorita nos platicará el alcalde Adán, lo inaugurará y en etapas se está consolidando la Santa Cruz, una cruz arriba de un cerrito que sin duda será el ícono de Calvillo además de tener muchos más y una prueba, una muestra del trabajo y el empuje que tiene esta gente y que siempre ve hacia adelante cómo estar mejor, cómo tener en mejores condiciones a su familia, solamente así trabajando, innovando y proyectando a Calvillo. De manera turística, pues a invitarlos pronto estará aquí la Santa Cruz en el cerrito aquí en Calvillo y adelante Adán, platícales más. Efectivamente va a ser un ícono no nada más municipal sino regional y nacional, Calvillo obviamente se ha distinguido en los últimos años por un tema de ser pueblo mágico y de poder brindar a las personas que nos visitan y que obviamente pues están por acá, poder tener más atractivos turísticos. Pues en este caso pues obviamente tenemos un proyecto muy importante, emblemático, pues sin lugar a donde va a ser un ícono a nivel nacional y va a poner pues en grande el estado de Aguascalientes y obviamente a nosotros como municipio.